Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y bienvenidos a una partida super épica que jugué ayer Y bueno, como gracias a este grandísimo juego podemos ver la repetición Pues vamos a comentarla Y bueno, ahí está claro que me empieza a lanzar el... No me acuerdo ahora mismo como se llama eso, pero me acaba de tocar La verdad es que muy potente Aquí vamos nosotros Con el... no me acuerdo como se llama, macho El guerrero este Me parece que... no, no lo sé Aquí le reventamos el ogro y bueno El bombardero lo meto por detrás y meto a los duendes Y bueno, con el guerrero Y eso lo cargamos, eso y conseguimos llegar a la torre Pero al final nos sacaban... nos consiguen matar Pero bueno, le meto aquí otro ogro Y él nos mete otro guerrero de estos Y bueno, lo malo del ogro es que no le ataca a la gente que le está atacando a él Y eso no me gusta... eso... este metal así pequeño... ahora mismo no me acuerdo porque me salió hace nada... no me acuerdo como se llama... pero bueno, está muy chetado... que ya habréis alguna partida más que... vamos a empezar a usar los esqueletos... ya que es una partida... es una carta epic que la tengo... pues tendremos que usarla más... y bueno, como veis aquí estoy yo jugando a la defensiva... pero aquí... como tiene mejor equipo que yo... pues... casi que me... que me quiere ganar... no me gusta... 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 Aquí me... me mete aquí a los duendes con lanza... pero bueno... le tiro las flechas y ahí está lo que nos manda... aquí esperamos a que me cargue... porque es que no tenía prácticamente nada... no tenía prácticamente nada... y bueno... le meto aquí al bombardero... este sí que no sé cómo se llama... el bombardero... y este el que va a lanzar ahora mismo... es el que más problemas da... aunque yo ya lo tengo... me ha tocado ahí... sin querer... me ha abierto un cofre de oro... y me ha tocado... tenía que empezar a hacer una... abriendo el cofre... pero como tengo otro cofre de oro... lo haremos mañana... así que... tranquilos... que no hay ningún problema... vale... eso por aquí... y... la verdad es que... empieza muy fuerte... yo le decido... eh... atacar por la parte derecha... pero ya me coloca también... a... a los mosqueteros... creo que son... me conecta a los mosqueteros... y... pues... me acaban de... matar a lobos... pero bueno... tengo la... torre de la izquierda... bastante tocada... y ahora... define atacarme... por la... derecha... así que yo... empiezo también... a mandar... tropas de duendes... pero... como que me los matan... y aquí... es cuando empieza ya... lo bueno... atento a la remontadética... atento... mando yo mi ogro para allá... que yo creo que ha sido... que fue la clave... el ogro este... porque mirad como estamos... aquí... me remienta la torre... yo... mando detrás... con el bombardero... el ogro... y los mosqueteros... y atentos... mira... 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 pon... entre todo... pon... ¡toma! y un bombazo que le envié... y los reventamos... 60 segundos extra... atentos... que ahora viene lo bueno... esto empieza a la locura... empieza a mandar aquí al mosqueteros... al... que no me acuerdo... como se llama... al guerrero... eh... a los duendes... empiezo la ofensiva... ahí con todo... se me la consigue al gargar... y es un duro... como estoy viendo... tiene hasta gente... en su del 6... y bueno... aquí empezamos a darle... ¡toma! toma... un juego muy a la ofensiva... aunque puede haber jugado también... más a la ofensiva... porque me puede haber hecho más gente... y bueno... aquí yo le meto... otro ogro... y bueno... quedan 30 segundos... y su torre está... pues un poquito más de la mitad de vida... y aquí me lanzan... eh... al tío ese... que... no sé cómo se llama... porque no lo tengo... bueno... aquí le tiro las flechas... para conseguir matar a la gente... que me está enviando... y bueno... esto es como... veía que no había mucho problema... en que iba a ganar... ahí está... pues... eh... no decidís poner a la gente... y bueno... como estáis viendo... pedazo de repartidaza... pedazo de remontada... y eso que... tampoco es que... haya... usado... una estrategia... que sea muy... muy buena... porque debería haber... me he puesto a los... esqueletos... que la verdad es que hacen mucho mal... y bueno... quedamos a Bally... bueno... sin querer... abrir este cofre... pero mañana tendremos... para abrir... cuatro cofres... y... lo más seguro... que también podamos... abrir el cofre de coronas... así que... bueno... parece que se me ha ido el wifi... según esto... y bueno... aquí tenemos... mi actual plantilla... me está diciendo la canción del wifi... esta jodida... bueno... no importa... aquí tenemos la actual plantilla... que tenemos aquí... al... a ver si me acuerdo... como se llama... caballero... al caballero... los mosqueteros... el bombardero... las flechas... la bola de fuego... el... el gigante... le he dicho... ogro... y es gigante... bueno... da igual... y... al ejército de esqueletos... y también tenemos a los duendes... que la verdad es que hacen bastante... me falta... es una carta épica... pero creo que... mmm... para subirlos... pero creo que... hacen falta... visto... 400 monedas para mejorar... y... estoy a ver si consigo... las 150... para mejorar... al gigante... y después mejorar... al caballero... porque la verdad es que el gigante... es de lo mejor que de juego... y bueno... como veis... me ha tocado... el... mini peca... que no me acordaba... como se llamaba... que es también especial... que la verdad es que es muy bueno... y tendré que ponerlo en la plantilla... pero ya... también puedo mejorar... las alqueras... y aquí tengo... los duendes con lanzas... pero tampoco es que... es que sean... muy... muy buenas... así que... como estoy viendo... esta es mi actual... plantilla... llevo dos días... jugando... y bueno... no creo que... y está bastante bien... pero bueno... si os ha gustado... como siempre... voy a apoyar con un like... y mañana... nos veremos... con otro pedazo de vídeo... de Clash Royale... así que... si soy nuevo en el canal... pues podéis darle también... al botón de suscribirse... así que un saludo... y nos vemos en el próximo vídeo... ¡Adiós! ¡Suscríbete!